Hola, soy Silvestre López Portillo. ¿Por qué no platicamos de Cats? Esta obra de teatro adaptada al cine de Andrew Lloyd Webber. Bueno, vamos a tener, como siempre, el tratado de manejar el ejercicio de no compararla, una película que hable por sí misma y de no compararla con su obra de teatro, con un videojuego, con una versión anterior. Entonces, bueno, la dirige Tom Hopper, que Tom Hopper ya nos había presentado cosas extraordinarias como el discurso del rey, nos había presentado maravillas como Los Miserables, que también es extraordinario el experimento que hace de grabaciones, de grabar, obviamente, la parte de la voz en el momento y no de doblar, no de hacerla en doblaje. Y yo creo que a mí ya esas expectativas de Tom Hopper empezaron a caer con la chica danesa, que a mí en lo personal no me gusta, no me funciona. Y creo que cuando yo escuché que Tom Hopper iba a ser Cats, creo que iba a ser interesante el reto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la historia es muy simple o más bien no hay una historia como tal, sino realmente en teatro está basado, en una serie de poemas de T.S. Eliot, y entonces son viñetas, entonces iba a verse por dónde lo sacaba. A la hora que vi el primer tráiler me llamó mucho la atención, sobre todo la parte del gran elenco que está manejando. Francesca Heiward, que es el personaje de Victoria, que es la primera bailarina del Royal Ballet, también de Inglaterra. Taylor Swift y Idris Elba, que está como Macavity. Rebel Wilson, que está como Rebel Wilson, como Bombachona. Judi Dench, que está como, es interesante ahí el cambio, ya lo platicaremos, como el viejo Gato Salem, que ahora es Judi Dench como viejo Gato Salem. Jennifer Hudson, que hace Grisabella. En papel pinta extraordinariamente. Ian McKellen, como Goss, el gato del teatro. James Corden, está como Gordocles Cruz. Y Jason Derulo, que está como Pondrock Terco. Vamos a entrarle lleno con la parte de las cosas que a mí me gustan sin compararla con la obra de teatro. Lo primero que me gusta es que tiene algunos efectos buenos. Me gusta el efecto de la cola y me gustan los efectos de las orejas. Nada más, nada más. En algunos momentos me gustan las ambientaciones. En muy poquitos las escenografías son bastante interesantes, pero muy, muy, muy pocos. Nada más. Tratar de darle una vida argumental. Eso es lo que se me hace que fue lo interesante. Tratarle de darle un argumento, una columna vertebral a las viñetas. O sea, que empezara con una historia de una gata que están arrojando a la calle y que esa gata descubre que cada año viene la celebración yelical de la elección de uno de los gatos a la inmortalidad. Y entonces todo mundo tiene que presentar una obra, tiene que presentar un acto, digamos, para poder lograr ser elegido. Eso no viene en la obra de teatro. Entonces esa parte argumental se me hace muy interesante, que también me gustan. Algunas interpretaciones, sobre todo a mí, más que me gustan las interpretaciones, me gusta sobre todo la parte de Francesca. Yo creo que lo que le montaron en la parte de los bailes es extraordinario el ballet que se desarrolla. Por ahí eso, yo creo que eso es de las cosas que me gustan mucho. Y Hermosos Fantasmas, la nueva canción que está entrando a la película, también me gusta. Creo que son de las cosas que podría yo rescatar de este Cats. ¿Qué no me gusta? También la línea argumental, que pese a que estoy diciendo que se me hace muy buena la interpretación, creo que la línea argumental de repente va muy bien en algunas cosas. Y de repente la línea secundaria que le tratan de implementar en este mundo mágico, submágico, trimágico, este bien jalado de los pelos con Macavity, es verdaderamente espantoso. Es terrible y no cuadra ni siquiera con el universo, no cuadra ni siquiera con la convención del mismo universo de Cats, de Cats, perdón, que está proponiendo el director. Los efectos especiales de las cucarachas, de los ratones y de algunas escenografías de veras son malísimos. Parece que la película está como construida solamente para verse en 3D o en IMAX en 3D, pero realmente tampoco funciona mucho. Creo que, pese a que los personajes de James Corden y Rebel Wilson me gustan para esos papeles, creo que son sobre exagerados. La vulgaridad de Rebel Wilson está ya sobrevaloradísima. Definitivamente no me gusta la comedia que están manejando ahí. Algunos movimientos también de los actores y manejos de las manos y de los pies, y sobre todo también de algunas angulaciones de la cámara, no me gustan. Definitivamente esa parte no me gusta de la película. No me gustan algunas otras cosas, pero así lo vamos viendo. Ahora, si comparo, creo que la película de por sí es muy mala, digo, de entrada, pero si comparamos ahora, vámonos del otro lado. Si la comparamos con la obra de teatro original, creo que sale peor librada. Yo no sé si a lo mejor el llevar Cats a la pantalla hubiera sido interesante digitalizar los gatos y que cantaran los gatos. A lo mejor puede ser una opción, pero no se entiende por dónde se quiere hacer Tom Hopper o quiere hacer esta humanización de los gatos con escenografía muy diferente. La Victoria, a final de cuentas, es una bailarina de fondo y aquí le dan mucho peso y creo que eso es padre, eso es importante. El hecho de que Judi Dench sea el viejo Gattus Alem en lugar de un hombre no me molesta. Creo que funciona. Es una gran gata. A final de cuentas, es una gran actriz. A mí me falta por ahí el zapato, el arrojo del zapato, me falta el armado del tren. Yo creo que la mayor problemática que tiene esta película es de que no tiene magia. La magia del teatro es muy interesante lo que se crea cuando uno entra a este basurero, cuando uno entra a estas zonas. Es envolvente y creo que aquí ni siquiera con el IMAX o con 3D o con 4DX ni con lo que le pongan, se logra esta ambientación, se logra esta actuación literal envolvente que el teatro tiene. La obra, a final de cuentas, ha sido un fracaso. La obra se sostiene por memory, se sostiene por algunos otros números musicales. Es un capricho que tuvo Andrew Roderick Weaver y que incluso él tuvo que pagar con su dinero después de Jesucristo Superestrella y de José el Soñador y de Evita, tuvo que aventarse este riesgo. Y a final de cuentas ha funcionado por el ambiente que uno crea a nivel teatral. Aquí sí la magia del teatro creo que le ayuda más en estas presentaciones que de lo que funciona en la película. Definitivamente es una decepción y ahora sí una echada para atrás para este director que pintaba bien, que pintaba interesante con el trabajo que había hecho en Los Miserables, pero aquí no llega el barco a buen puerto. ¡Gracias!